pasamos hacia el viernes 29 de julio familia astrológica este viernes 29 tenemos la luna en el signo de leo todavía tenemos la influencia de la luna nueva pero esta luna está haciendo cuadratura a marte en el signo de tauro esta luna estamos realmente con esta luna en leo tocando los cuatro lados de los signos fijos tenemos a un saturno en acuario a un urano en tauro tenemos al nodo sur en escorpio y tenemos al nodo norte en el signo de tauro entonces solamente nos faltaba la luna en leo para tocar las cuatro bases fijas los cuatro signos fijos tauro leo escorpio y acuario están siendo tocados en esta en este jueves en este viernes 29 de julio entonces qué quiere decir esto que las cuatro bases de los signos fijos estén siendo afectados nos está indicando que realmente desde la zona leo de nuestra vida podemos estar trabajando nuestro brillo personal utilizar nuestros talentos para avanzar para evolucionar porque al final esta luna está haciendo cuadratura al nodo norte en tauro al nodo sur en el signo de escorpio está esta luna en leo tocando notablemente el trabajo con marte en el signo de tauro con el nodo norte en tauro urano que está conjuntando al nodo norte en tauro esta luna en leo viene y le da el golpe final para acelerar y catalizar el trabajo en la zona tauro y en la zona escorpio de nuestra vida entonces fíjate bien la luna en leo nos está indicando de qué manera podemos hacernos notar hacernos brillar de qué manera podemos mostrarnos ante los demás realmente auténticos para poder incorporar en nosotros la misión del nodo norte en tauro y del nodo sur en escorpio entonces de qué manera un talento personal de qué manera puedes brillar con luz propia para poder acercarte hacerte la vida más simple con el nodo norte en tauro y deshacerte del drama con el nodo sur en el signo de escorpio esta luna en leo también está haciendo un aspecto de cuadratura a saturn en acuario se está realmente tocando mucho a saturno y a urano está tocando la gran cuadratura de saturno urano viéndolo desde ese punto de vista entonces saturno ha estado en cuadratura urano desde el año pasado este año continúa saturno cuadrando urano todavía no salimos de esa lucha entre lo viejo y lo nuevo fíjate muy bien te acuerdas que yo te hablaba de la rueda de hámster cómo salir de la rueda de hámster cómo salir cómo atreverte a hacer las cosas de manera diferente con esta cuadratura de saturno urano entonces viene leo y dice la luna en leo viene y dice ok utiliza un talento utiliza tu creatividad utiliza tu brillo personal para hacer las cosas de manera diferente para poder salirte de la rueda de hámster tienes que brillar de manera diferente no esa sería la premisa a trabajar con esta luna leonina este viernes 29 de julio que por supuesto los signos fijos tauro leo escorpio y acuario son los que más están con esta premisa con esta invitación de cómo puedes brillar cómo puedes hacer lucir tus talentos cómo puedes hacer las cosas de manera diferente cómo puedes salirte de esta rueda de hámster todavía estás instalado en esta rueda de hámster pues qué esperas para salir de ahí no es la invitación que les dan a mis amigos fijos y pues pasamos hacia el sábado 30 de julio familia astrológica